Señoras y señores, Mercedes Sasa Con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando La, 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 la Canta La, 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 la Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado un buen oído Que en todo su ancho Rábanos y días Gríos y canarios Martíos, urbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado La, 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 la En ellas anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y hielos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida, es que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto Un canto de ustedes, que es mi propio canto Gracias a la vida, es que me ha dado tanto, me dio el corazón Que quitas tu marco, cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno, tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida, me ha dado tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!